En esa reunión del equipo de gobierno hemos decidido realizar la consulta popular sobre la construcción del Palacio de Congresos en Palazuelos de Eresma. Acción que por otro lado creo que es necesaria e importante para que todo el mundo pueda opinar libremente si está de acuerdo o no en la construcción de este Palacio de Congresos. No se trata, como decía el presidente de la Diputación Provincial, de un tema que no afecta a Segovia. Afecta muchísimo a Segovia. Ese es el problema que tiene el Partido Popular y el presidente de la Diputación de Segovia. Se cree que porque construye un Palacio de Congresos en Palazuelos de Eresma, eso como ese Palazuelos de Eresma a Segovia no le incumbe, sí, sí, claro que le incumbe, le incumbe muchísimo. Esa consulta no va a ser en un solo día, sino que va a ser en 10 días. Se va a llevar a cabo desde el 21 al 30 de junio. Y eso sí, tienen que ser personas empadronadas en Segovia y que estén en el censo de nuestro ayuntamiento. Todos los días en el ayuntamiento, desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, va a estar instalada una urna. Veremos si se pueden instalar más urnas en otros puntos del ayuntamiento, dependiendo si vamos a poder utilizar un programa que esté conectado. Los días laborales entre el 21 y el 30, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. ¿Qué pasaría los días que no son laborales? Esos días la urna será itinerante. Es decir, custodiada, lógicamente, por funcionarios municipales y con la seguridad de no poder ser manipulada, se llevaría o se trasladaría a los distintos barrios de la ciudad de Segovia. Como digo, queremos que haya una gran participación. Por eso hemos aprovechado toda la semana de fiestas de la ciudad de Segovia. Queremos que haya muchísimas personas que puedan libremente dar su voto. Yo invito a la participación tanto del sí como del no. No queremos que sea un referéndum manipulado solamente hacia el no. Otra cosa es que yo pueda, lógicamente, hacer campaña hacia el no, porque yo estoy en contra del Palacio de Congresos y haré campaña para que la gente vote que no. Además, vamos a invitar de una manera expresa a la Diputación Provincial, a la Cámara de Comercio, a la Federación Empresarial Segoviana y a todos los hosteleros de la ciudad de Segovia para que vengan todos a votar. Para que todos los que han estado o están posicionándose de manera favorable a la construcción del Palacio de Congresos de Segovia en Palazos de Eresma, que vengan a votar que sí. Si no nos importa, queremos que, precisamente, haya una gran participación y vengan a votar todos. En líneas generales va a ser esta. La pregunta es, ¿quiere usted que se construya el Palacio de Congresos de Segovia en Palazos de Eresma?